Hoy en el Espacio de la Semana nos encontramos de nuevo en el Centro Asistencial San Juan de Dios, como ya es rutina venir a hacerles una visita de vez en cuando. ¿Y por qué lo hacemos? Pues para hablar un poco de ese trabajo que se realiza día a día aquí en el centro, concretamente en los programas y dispositivos de atención a personas migrantes que están desarrollando. Para ello estamos con Mariano Cortés Alonso Villalobos, gerente del centro, y por supuesto también con Pachi Franco, con la directora técnica del centro. Vamos a empezar hablando con Mariano, porque sabemos, Mariano, que esta es una labor que se pone en marcha desde hace ya algún tiempo aquí y también creo que es bueno recuperar esa historia. ¿Cuándo y dónde se pone en marcha el primer dispositivo de atención a personas migrantes coordinado por este centro? Bueno, buenos días, Hugo lo primero, y bienvenido al centro, a nuestro centro. Y bueno, pues a ver, la primera vez que nuestro centro en particular, atendiendo a la llamada que nos hizo la orden y el ministerio a la orden de San Juan de Dios, fue en el año 2000, en el 2022, con ocasión de la guerra de Ucrania, se produjo una situación de emergencia humanitaria y fue la primera vez que el centro de San Juan de Dios de Palencia entró en esta nueva atención a personas vulnerables, en este caso migrantes. Se abrió aquí el centro, la unidad en este mismo centro, y luego, posteriormente, esa atención de emergencia pasó a un mecanismo de protección internacional y ya trasladamos la unidad, porque era mejor tenerla allí, a una casa que tenemos en Aguilar de Campo. Y ahí fue cuando empezó la experiencia de nuestro centro con la atención a personas migrantes. Así fue. Seguramente, todos los espectadores que nos sigan en el espacio de la semana recuerden, porque también vinimos cuando, efectivamente, la guerra de Ucrania, cuando estalló y toda esta atención de migrantes. Y sabemos, además, que es un dispositivo, ¿no?, al que se le suma un tercer dispositivo. Sí, realmente, y dices bien tercero, porque después de este de protección internacional, el ministerio, entre todas las personas migrantes que hay, que vienen de todos los países, cuidado, en Aguilar ya no hay solo personas de Ucrania, hay personas de todo el mundo, ya, son personas que tienen estatuto de refugiado por distintos motivos, son familias, en este caso, las que están en Aguilar. Pero, repito, entre las personas que vienen, hay personas que tienen problemas graves de salud mental. Y, por ese motivo, nos pidieron a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que estamos especializados en atención a salud mental, que abriéramos alguna unidad que si podíamos atender a estas personas afectadas por problemas graves de salud mental. Y aquí tenemos una unidad con ocho personas de todo el mundo, vienen de todo el mundo, que están aquí en España, en España, y les atendemos, ¿vale? Claro, a partir de ahí, pues, nos han pedido más ayuda para atender a la situación que hay ahora en Canarias, la atención de emergencia. Y eso es. Y ahora vamos a cambiar de tercio, vamos con Pachi, porque también queremos saber y conocer cómo se trabaja, ¿no? Entiendo que en ambos casos los objetivos y la forma de trabajo es similar, ¿no? Sí, hola Hugo, ¿qué tal? Mira, el objetivo final sí que es verdad que es el mismo para las dos unidades, para los dos dispositivos, que es la integración tanto social-laboral y el bienestar emocional, porque vienen con mucha carga emocional a la espalda. Y sí que es verdad que tenemos el mismo número, bueno, las mismas categorías profesionales, pero la forma de trabajo es distinta, porque unos son familias, con sus necesidades familiares que traen desde sus zonas, desde donde viene cada uno de ellos, y los otros son adolescentes, bueno, ya son adultos, aunque tengan 18 años, pero que tienen unas necesidades totalmente distintas. Y sí que es verdad que las categorías son las mismas, la finalidad es la misma, pero el trabajo varía mucho. Y Pachi, ¿en qué se traduce esta atención integral a las personas refugiadas? Pues mira, es un trabajo multidisciplinar, tenemos una parte que es el área jurídica, trabajo social, integración social, todo lo que es psicología, hay temas administrativos, se trabaja desde todos los campos para darles a ellos la posibilidad de que cuando salgan al exterior tengan un sentido, un qué hacer y que tengan una vida lo más digna posible con un trabajo y con unas posibilidades familiares, bueno, pues ese trabajo que les dé esas posibilidades familiares positivas. Bueno, una ayuda también, Mariano, en la que hay que analizar estos dispositivos en cifras, porque esto nos llevaría a hablar lo que comentábamos antes, que en estos dos últimos años han incrementado mucho, no solo el número de las personas atendidas por este centro, sino también por el número de personas que trabajan aquí. Sí, sí, claro. Bueno, por el centro de Aguilar de Campó, en estos dos últimos años, han pasado 125 personas, estamos hablando de 70 y tantos adultos y 53 niños, me parece que eran, 72 y 53, bueno, es una cantidad importante para un centro de 25 plazas, hay una rotación porque están obligados a cumplir con una serie de programas y esos programas les atienden, en Aguilar de Campó, ocho personas, ¿vale? Han pasado 32 familias, 32 familias por allí, que ya están integradas todas, que todas han salido, excepto una, pero porque eran jubilados, eran personas mayores que no podían trabajar, todas trabajan sus dos miembros, la mayor parte de ellos, todas trabajan, tienen uno de los dos mayores trabajando y si no es uno, son los dos. Están muchos de ellos en Palencia, otros están por el resto de España y bueno, pues creo que es una buena cifra. O sea, a los 90 que han venido aquí a nuestro centro de atención humanitaria y de emergencia, les atienden 28 personas, trabajadores, son todos puestos de nueva creación y además hay, me parece que si no recuerdo mal, eran 4 o 5 indirectos. Evidentemente estos 90, todavía están los primeros 90 porque ha pasado un mes y bueno, pues son unas cifras que yo creo que son, estamos hablando de una creación de empleo de 30 y tantas en conjunto, 40 personas entre los dos dispositivos. Creemos que son unas cifras buenas para la provincia de Palencia, claro. Antes de terminar, nos tenemos que detener y fijarnos en ese nuevo dispositivo para hacer un pequeño balance de cómo está siendo el aterrizaje hasta ahora. Bueno, pues la verdad es que es un buen balance, muy buen balance. Llevamos un mes largo ya con las 90 personas que han venido, los 90 chicos que han venido y bueno, hay una cuestión que hay que recalcar y que sí que me gustaría que quedara pero bien enmarcado, que es la extraordinaria ejemplo, el extraordinario ejemplo que ha dado la sociedad de Palencia con respecto a su capacidad de acoger, de solidaridad y bueno, de hospitalidad al final, que es lo que queríamos. Las personas que están, ahora están estudiando español, están aprendiendo rápidamente, además cada vez que vas por allí pues entienden mejor y ahora ya está todo el personal involucrado en la formación profesional e incluso ahora se espera que a finales del mes de octubre algunos de ellos ya puedan conseguir su permiso de trabajo para ponerse a trabajar porque como he repetido en varias ocasiones hay demanda de empleo para estas personas. Luego, bueno, pues la verdad es que es una buena impresión, muy buena y un buen arranque para esta unidad. Es decir, que apenas en un mes se pueden ver muchos avances, una evolución, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, vamos. De venir sin aprender, sin saber nada de español, algunos de ellos, a, bueno, pues a integrarse en la sociedad. Hemos visto uno que está metido en el baloncesto, a otros que están, pero bueno, esos han podido porque pueden, porque pueden hacerlo. No se puede trabajar porque no han podido llegar a trabajar porque no tienen permiso y evidentemente nosotros estamos para cumplir la legalidad, pero sí, sí, la verdad es que es una, bueno, pues es muy satisfactorio para la orden y para el centro de San Juan de Dios de aquí. Pues Mariano, Pachi, muchísimas gracias por acercarnos, como siempre en este caso, el dispositivo de atención a personas migrantes y que continúe yendo también como nos están comentando que va. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Diego, y a Televisión Castilla y León por visitarnos siempre. Muchas gracias.